Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estoy contento porque hay nueva actualización, ya subí un vídeo ayer, lo podéis ver, subí el vídeo de mi reacción a todo lo nuevo, bueno, aún faltan cosas, hoy las subiré, tranquilos, estos días, y aparte de eso subí el arma, un arma increíble, esta arma de aquí chicos, o sea, está guapísima, es muy buena, tenéis que ver el vídeo, o una historia que voy a subir después, un short de esos, que no sé cómo se llama, el caso, tenéis que verlo, está muy guapo, está muy guay el arma, me la compré directamente, no pude aguantar, hoy vamos a ver el nuevo mapa de Pixel Gun, es decir, ¿dónde está? Esto es nuevo, nuevo, ¿no? Bueno, aquí no está, porque nos está ignorando, aquí está, barrio chino, esto tiene que ser, esto es muy nuevo, y además también hay un modelo de barrio chino, aquí, de día, es de día y de noche, ¿no? Vale, uno está en el modo, aquí, por ejemplo, en equipos, o en lucha a muerte, y el otro está solo en el modo duelo, ¿no? Bueno, chicos, bueno, pues lo probamos, ¿no? Vamos a ver de día y de noche, así hago un vídeo, lo hago en el mismo vídeo, porque hacerlo en un vídeo diferente sería un poco raro, ¿no? Venga, va, o no, sí, sería raro, da igual, es una tontería, vale, pues, venga, va, vamos a darle primero aquí, vamos a ir a barrio chino, y vamos a ver mi reacción, hostia, de momento está guapo, ¿eh? Esto es nuevo, esto lo ha visto yo, no, oh, tío, esto es muy nuevo, ¿eh? De momento está muy guapo, hola, hola, pero tío, ¿qué dices, tío, qué gráficos, no? No, que me enfado ya, ¿eh? ¿Por qué no lo saquen en PC? Chicos, lo siento, siempre que tenga la portu... ¡Hola, qué guapo! Por un momento, niño, quita, hombre, hostia, tío, ¿pero qué dices? Hostias, un momento, oh, qué bonito es, tío, ¿pero qué dices? Hostia, 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 ay, Dios mío, que me recuerda mucho a un juego, al Overwatch, pero a un mapa que había, que era del evento chino, Ay, Dios mío, me estoy muriendo ya, ¿eh? Chicos, en serio, ¿no está como demasiado guapo este mapa, tío? Pregunto, ¿eh? Es decir... ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh, uh! Tío, no, ahora en serio, voy a verlo un poquito lento, ¿eh, chicos? O sea, sin que la gente venga a matarme, necesito verlo bien, necesito verlo bien, eso está demasiado bien, O sea, de hecho, es la primera vez que me deja sin palabras un mapa, es decir, normalmente yo reacciono a todo, sé reaccionar perfectamente a las cosas, hoy me ha dejado loco, es decir, hostia, qué guapo es estar para el salto coheteno, ¿eh? Oye, ¿por qué? Ya basta, ¿no? El Pixel Gun, te lo que viene a estar haciendo las cosas últimamente, ¿eh? En plan, en armas y en cositas, ¿eh? O sea, si le metes este mapa al juego, y luego metes esta arma tan buena, yo me emociono con vosotros, ¿eh? O sea, lo digo para que lo sepan. Y una cosa muy importante, solo les pido una cosa a los de Pixel Gun, ¿vale? Y esto es algo que seguramente lo van a hacer obvio, ¿no? Que no quiten este mapa, ¿vale? Que sea uno de los nuevos. Quitad uno antiguo si queréis, pero no quites este mapa. Es que está muy guapo, tío. Es que es muy de neón, muy raytracing, muy cyberpunk en el barrio antiguo, en el barrio chino, aunque tampoco te creas, ¿no? No es así, pero ya me entendéis, lo veo muy guapo, tío. Mira esta iluminación, mira esta decoración, mira qué bonito entre los cargueros, el sol, los cohetes, la luna allí. Tío, no me dejan ni mirar el gameplay de lo guapo que es, tío. Madre mía, macho. O sea, GG, GG. Está muy guapo el mapa, ¿eh? ¿Podríamos decir que es uno de mis favoritos? Sí. Pues mira, chicos, os voy a decir una cosa. Pixel Gun con la actualización de ayer. Hostia, tío, qué paliza le meto con esta arma, tío. Pixel Gun con la actualización de ayer, aunque le falten cositas a la actualización, porque mucha gente lo dijo. Le faltaban cosillas. Sí, le faltan algunas cosas. No es como otras que hay mucho contenido en plan de armas y esto. Han puesto la camioneta, el pase de batalla y alguna cosa más, ¿no? Tampoco te creas tú que han puesto mucho. A lo mejor es que lo van a poner después y la actualización no está completa, ¿vale? Pero el caso es que parece un poquito que le faltan cosillas. Pero, cuidado, este mapa y esta arma yo ya me conformo. Me quedo tranquilo. O sea, está guapísimo. Esto no está pagado. Esto está guapísimo, tío. O sea, esto es OP. O sea, esto está a mí y para mí está de lo mejor. Vale, hemos matado a... Encima he hecho una misión y todo. Esto para mí, chicos, es, vamos, de calidad. Lo que no sé... Tío, este mapa en el PC sería muy bueno, tío. Que se saquen en el PC ya, por Dios. Hay que decírselo todos los días. Hay que agobiarlos, ¿eh, chicos? Madre mía. Joder. Vale, dejadme en los comentarios qué opináis, por favor. Es que yo estoy seguro de que a vosotros os va a gustar el mapa. O sea, yo creo que nadie me puede decir en los comentarios... O sí, puede haber alguien, por supuesto. Por los gustos y eso, cada uno. Pero, tío, este mapa, en mi opinión, está guapísimo, ¿eh? Es de lo mejor que he visto muchísimo tiempo en este juego. Los demás parecen ya antiguos. Es que si hacer este nivel de mapas... Vale, os voy a decir una cosa. Si hacer este nivel de mapas, los demás van a quedar antiguos, ¿eh? Van a tener que cambiarlos y meterles más... ¿Cómo te diría? Meterles más lucecitas. Más cosas como esta. Más iluminación. Que flipas con esto ahí enganchado allí. O sea... Ojo, macho. ¿Qué tiene iluminación, tío? Es que este mapa es nuevo. O sea, estos gráficos son nuevos o algo, tío. Es que me ha gustado un montón, ¿eh? Es que no sé ni qué pensar. Vamos a verlo de día. De noche me ha gustado mucho. No creo que le vaya a ganar de noche, ¿eh? O sea, no creo que le vaya a ganar de día. De noche es mejor. Creo yo. Ahora vamos a ver cómo es de día. Por cierto, estáis viendo que la iluminación del cartel de ahí arriba se ve en rosa y el cielo es de otro color y todo es de otro color. O sea, es como que tiene... Como que parece un ray tracing de estos malos, en plan falsos, pero de los buenos. En plan, para un juego en píxeles me gusta, tío. Vale, ahora vamos a ver lo de día. Es que no me lo creo todavía. Es decir, no me lo creo. No, no, no puede ser. No me lo creo. O sea, es decir, es demasiado bueno para ser cierto. Es demasiado bueno el mapa. Está demasiado bien hecho. Está guapísimo. Se la han currado un montón. Las luces están bien hechas. Parece que tenga mejor iluminación que otros mapas. No me lo esperaba, tío. Pensaba que iba a ser normal. En plan, no sé, como todos los mapas que han sacado hasta ahora, que están guays, pero son normal y corrientes. Son un Minecraft antiguo, primitivo. Pues no está mal. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar en privado. Vamos a ver si me dejan crear e irme aquí al barrio chino. Vale, de día. Vamos a ver cómo es de día. Vale, chicos, esto es un vídeo reacción al mapa. Ah, no, que busca gente igualmente. O sea, es decir, si yo lo pongo en privado, chicos, aquí la gente se busca igualmente. O sea, esto es una mentira, ¿no? Muy grande. No existe privado, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo puedo crear esto. Le doy aquí. Le doy una contraseña, por ejemplo... Así... Y es mentira, ¿no? O sea, no se crea la partida, ¿no? Pregunto. Busca gente igualmente, ¿no? ¿O qué? Sí. Buscando contrincante. Además que sea un bot. Bueno, el caso. De momento, chicos, el mapa es el mejor que he visto en muchísimo tiempo. En diseño, iluminación... Personalmente, lo bonito que es. Me gusta. La estética que tiene. O sea, la arquitectura me gusta porque me gusta mucho todo lo de neón. Todo lo de China. Está muy guapo, tío, el diseño. Vamos a jugar en plan normal y corriente. Si no me dejan ver el mapa ya... Es que tarda un montón, tío. Pero bueno, está muy guay, tío. Me ha dejado loco. No me lo esperaba, la verdad. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Para bien, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Se ha convertido actualmente en uno de mis mapas favoritos del juego. Espero que no lo quiten nunca. Y encima, la arma que nos han puesto, que ayer me compré, la que habéis visto en la partida, que tiene más alto cohete, Roma Municipal, también es una de las más chulas que hay ahora mismo. Al menos en esta cuenta pequeña. No sé con la otra. Cuando aparezca la camita de conversante en la otra, lo miraré. Porque es que no me ha aparecido, creo. No sé lo que ha pasado. Pero voy a hacer un pequeño corte cuando esta gente decida jugar. Pues os aviso, chicos. Vale, chicos. Uy, ha aparecido alguien con la ultimátum. Cuidado que nos vamos a descojonar. Es decir, vamos a probarlo. Estaba esperando un montón de rato y no. No, 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 no. No pillaba a nadie. Es decir, he esperado un buen rato. He tenido que cambiar incluso de cuenta. Esta es la otra cuenta. Voy a jugar con la otra cuenta. O sea, me van a reventar. Ahora dirá la gente, no, Enrique. ¿Estáis viendo la ultimátum? Vale. El caso, y no es la ultimátum solo. Es el conjunto entero. Si tiene la ultimátum, tendrá toda la mierda que hay detrás de la ultimátum. Que son, que si la cerbatana de mierda. Que si no se quede francotirador y así todo el rato. Claro. Yo no puedo hacer nada. ¿Me entendéis? Hostia, el barrio chino. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que yo me he metido aquí no para pelearme con un niño con la ultimátum. Sino para ver el mapa. Joder, qué bonito es. De día es bonito. Pero de noche es mil veces mejor. A ver la gente. No, pero que sí, que sí. Me han tirado bombas. Ah, no, abejas. Perfecto. O sea, chicos. De noche es muchísimo mejor que de día. De día está bonito porque mola. Da alegría. Es bien chulo. A mí me mola. Míralo, tío. Está todo el rato dando vueltas el tío. Está todo el rato dando vueltas con el gancho. Tiene un gancho, creo. Este mapa igual no es para este modo de juego, ¿eh? Pero está muy guapo, tío. Es uno de mis favoritos. Qué bonito. Mira, te metes por aquí. ¿Ves todo? Mira, mira, el sol qué bonito es, tío. Nah, está muy guapo, tío. Ay, Dios mío. Qué bonito es. Aunque se quede peleándose el solo. El caso. Está guapo. Me mola, pero me gusta más de noche, chicos. Este mapa es de noche. Punto. Está guapo. Así que nada. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre el mapa. Madre mía. Solo respuestas correctas. Es decir, está guapísimo. Mola muchísimo. Me encanta. Los gráficos son nuevos. Está... Que no lo quiten nunca. Y así todo el rato. Vale. Es broma. Decid lo que vosotros queráis. Está guapísimo en mi opinión, tío. Qué guapo, macho. Lo único que me da miedo es que no sea para siempre. Si no es para siempre me voy a enfadar mucho, ¿eh? Literalmente. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos el próximo. Chao, chao.